Cuatro puñaladas acabaron con la vida de un hombre en Valladolid mientras trabajaba en un bar del que era propietario. Los hechos ocurrieron cuando una persona entró en el establecimiento con un periódico en la mano en el interior del cual guardaba un cuchillo. Según el subdelegado del gobierno en Valladolid parece que por la posición de las puñaladas el agresor atacó primero y por la espalda. Fue entonces cuando el herido de 55 años se dio la vuelta y recibió otras tres puñaladas del agresor que huyó rápidamente sin ser identificado por los testigos. Amigos y vecinos mostraban así su sorpresa y consternación por lo sucedido en el barrio. Pero es un compañero de trabajo, o sea que... ¿Le conocía? Sí. ¿Le conocía mucho? Mucho. Supongo que se habrá quedado sorprendidísimo. No lo voy a decir, mira, tengo dos bares y he venido directamente a alguien que ha pasado. Pensamos que lo tenemos muy lejos y lo tenemos aquí mismo en el barrio, entonces sí nos hemos quedado sorprendidos. ¿Es que ha entrado una persona normal? Sí, sí, y se ha echado al correo. Ha salido, le ha apuñalado y se ha echado al correo. Nos hemos quedado un poco así impactados. Las investigaciones policiales apuntan a que el agresor no tuviera intención de robar en el establecimiento. Tampoco hay conocimiento de que se produjera una discusión entre este y la víctima previa al apuñalamiento.